Para todos los que tienen la moto nueva El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar Allá no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene aquí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Esa noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene aquí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Luis Casanova El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar Allá no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene aquí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esa noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Esa chica viene aquí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Ojo decir que te lo dije Pero te lo dije Está en sabor aquí Es Luis Casanova Oye loco Con la piñita Oye loco Oye loco Oye loco Y ahora yo Esa chica es aquí Y ese tonto es ahí Con sus amigos ¡Ven!